La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 2 de abril del 2019 martes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma propio del tiempo salterio 4 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno edificaste una torre para tu huerta florida un lagar para tu vino y para el vino una viña y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida solo racimos amargos y zumos de amarga tinta edificaste una torre señor para tu guarida un huerto de dulces frutos una noria de aguas limpias un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas y esta casa que es tu torre este mi cuerpo de arcilla esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida te dieron frutos amargos amargas uvas y espinas rompe señor tu silencio rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se indulce con el vino de tu viña amén para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto antífona del salmo 100 voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando venderás a mi andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no lo soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del señor a todos los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto no nos desampares señor para siempre antífona del cántico oración de azarías en el horno bendito sea señor dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios hemos pecado y cometido iniquidad abertándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no aparte de nosotros tu misericordia por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocausto ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no nos desampares señor para siempre te cantaré dios mío un cántico nuevo antífona del salmo 143 bendito el señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus aetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso Dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te cantaré Dios mío un cántico nuevo lectura breve del libro de profeta Joel capítulo 2 convertíos a mí de todo corazón con ayuno con llanto con luto rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras convertíos al Señor vuestro Dios porque es compasivo y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad y se arrepiente de las amenazas responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo él me librará de la red del cazador el que me curó me dijo toma tu camilla y vete en paz antífona del cántico de Zacarías el Mesías y su precursor bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que me curó me dijo toma tu camilla y vete en paz preces demos gracias a Dios nuestro padre que nos dio a su hijo unigénito palabra hecha carne para que vivamos de ella e invoquemosle diciendo que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal para que en la gran solemnidad que se avecina nos unamos con mayor fervor a Cristo nuestra pascua que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza que tu Espíritu Santo nos asista para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza en este tiempo de penitencia Señor renueva y purifica tu iglesia para que se manifieste con más claridad como signo de salvación que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza pedimos por la salud de nuestra directora espiritual de hora con el corazón radio la madre Rosa Inés que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza en un momento de silencio acudamos a nuestro Padre Dios con nuestras intenciones que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos Señor que las saludables prácticas de la cuaresma dispongan los corazones de tus hijos para que celebren dignamente el misterio pascual y extiendan por todas partes el anuncio de tu salvación por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén soy el padre Miguel Solórzano de la parroquia San Carlos Borromeo en Houston Texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan hora con el corazón radio que Dios los bendiga que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre